Hola, hoy nos va a hacer una receta de hogao, el hogao colombiano, es una receta super fácil, con muy pocos ingredientes, muy rica y llena de sabor. Vamos a empezar. Los ingredientes, tomate de aliño, cebolla de rama, cebolla de verdeo, pantequilla, aceite, comino, sal, tris de azúcar y el toque personal mío, va a ser un tris de pimentón picante. Lo vamos a acompañar con unas arepas. Bueno, tomate de schonto, tomate de aliño. Vamos a poner la mantequilla abundante y aceite para que la mantequilla no nos queme. Así va a estar bien. Vamos a poner los tomates. Tiene alrededor de cuatro tomates. Necesitamos que estos tomates larguen todo el agua. Vamos a ponerle sal, sal marina. Ahora estoy partiendo la cebolla, cebolla de rama o cebolla de verdeo. Cebolla de junca le hicimos acá en Colombia. Y vamos a partirla toda en daditos, todos pequeños. En esta fase entonces vamos a poner encima las cebollas para que se cocinen con el agua de los tomates. Comenzamos con el ajo. Y el ajo lo vamos a partir en unos bajitos. Y adentro con el ajo. Ahí está. Ya que están todos los ingredientes adentro, entonces ahora la parte de condimentarlo está listo con el comino. Recuerda, comino molido. Se le da el toque especial. Un poquito de azúcar, que es para valenciar la acidez de los tomates. Y pimentón rojo. Paprika tengo yo en este caso. Ese va a ser el toque personal mío. Acá le ponen color rojo, o colorante, o triglizal. Es válido, queda muy rico. O también con caldo de pollo. Pero recuerda que la clave es que utilicemos las cosas que tenemos en casa. Es como queremos que el agado nos quede purgoso y bien rico, que se incorporen todos los sabores y no se empiece a evaporar todo el líquido. Vamos a taparlo. Ahí va, a fuego va. Es que lo agada muy bien. Es importante probar y mirar el punto de sal, a ver qué tal. Sal. Se le falta un poquito de sal. Vamos a ponerle. Ahí está bien. Listo el agado, vamos a servirlo. Bueno, vamos a probar, a ver qué tal quedó. Está caliente. Bueno, la verdad es que esta es una salsa súper fácil, que acompaña muy bien platos típicos colombianos. Están las arepas, los patacones o tostones. Le ponen a los frígoles y algunas otras, como las papas chorreas, etc. Hay muchas cosas para utilizarlo. Si están en otros países y no tienen la arepa, pueden utilizar los chips o nachos o totomos. También le quedarían súper bien. Bueno, espero que la hagan en sus casas. Déjenme en los comentarios, por favor. Y si te gustó, recuerda darle un like. Suscríbete. Nos vemos la próxima. Chao.